La Comunicación, Educación, Finanzas, Política, Salud, Cultura Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz, esto y mucho más en Acontecer Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa, Acontecer Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del Estado, desde Choice hasta Esquinapa Hoy vamos a platicar con el Senador de la República, Arón Irizar López Él es Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara Alta Pero antes de empezar el programa yo quiero mandarles un cordial saludo por este año que inicia, este año 2014 Y dejarles los mejores parabienes al auditorio que nos sintoniza, pues que nos sigue a través de estos años Bien pues, como les dije hace unos instantes, hoy nos va a acompañar aquí el Senador de la República, Arón Irizar López Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos Entre ellos de política, economía, gastronomía, moda Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com Antes de pasar con el Senador de la República, Arón Irizar López Vamos a ir a un corte, no se vaya, en un minuto regresamos Quédese con nosotros Acontecer te invita a participar con tus ideas Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos Escríbenos a cemercado.com.mx Todos sus comentarios serán bien recibidos Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto Y así aumentar sus ventas Escríbanos a cemercado.com.mx Continuamos con su programa Acontecer Le recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis En el canal 7 en Mazatlán Y en el canal 3 en Juliacán O también a través del www.tvpacifico.com.mx También me puede seguir en las redes sociales En Twitter, en arroba J Héctor Muñoz O en Facebook, Héctor Muñoz Si por alguna razón se le pasó un programa que debe acontecer Usted lo puede buscar en Internet Váyase al canal de Youtube Teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar O el nombre del invitado En este caso, Aarón Irizar López Que por cierto, ha venido aquí en varias ocasiones Así como también otros senadores de la República Bien, como les decía Hoy el tema de esta noche Pues es un tema Es el primer programa del año Y le damos la más cordial bienvenida al senador Aarón Irizar López Quien va a platicar sobre las leyes que se han aprobado en el Senado Senador de la República, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches Héctor, muchas gracias por invitarme Sobre todo por darme la oportunidad de saludar A los sinaloenses que ven este programa Que hoy por cierto está ganando mucho rating Gracias En este 2014 Que inicia con mucho entusiasmo Con muchas perspectivas de ser Mucho mejor que el 2013 Y en el mismo año En este Haciendo votos Porque los sinaloenses tengamos salud Unidad, paz Y mucho entusiasmo Para entrarle a este año Para lograr mejores resultados Bien, pues muchas gracias Gracias por esas palabras tan diferentes Que nos hacen aquí al programa Y también a nuestro auditorio Bien, senador Pues vamos entrando en materia Porque aquí el tiempo corre Este, se, pues Han dicho los diferentes grupos representados Tanto en ambas cámaras En el Senado de la República Y también en la Cámara de Diputados Que esta legislatura ha sido la más productiva Este, coméntenos por qué Bueno, no es un asunto para que nos aplaudan Es nuestra responsabilidad Y es nuestro compromiso Lo que ha sucedido en esta legislatura Es que el presidente Enrique Peña Nieto Tiene una visión muy clara De que a México hay que moverlo Hay que transformarlo Hay que llevarlo a una nueva ruta de progreso Y porque las políticas públicas Se construyen a partir del marco legislativo El presidente Peña Nieto Ha enviado un caudal importante de iniciativas Que de conjunto Una vez que se siembren y se consoliden Este país Tendrá otra ruta y tendrá otro destino Que sin lugar de duda es de más crecimiento De más desarrollo Y obviamente de mayor equidad y justicia social Déjame comentarte Algunas de las importantes Reformas que se han aprobado Con la visión de todos los actores políticos En el seno del Congreso mexicano La ley de educación A cualquier mexicano le queda claro Que este país tiene que ir en la ruta diferente Innovadora, competitiva Para que México se ponga en la punta Como lo están haciendo otros países En materia de educación La fortaleza del país inicia y termina Con la fortaleza y calidad de su educación Ahí está esta reforma importante Que tendrá otras fases En este mismo sexenio Y en este mismo Congreso Para consolidarlo La ley de contabilidad gubernamental Que obliga a todos los servidores públicos De los tres niveles de gobierno A ser más transparente Ser más ordenado Ser más eficiente En el uso de los recursos públicos La ley de telecomunicaciones Nadie pensaba Esa ley tan dura Que iba a pelear El gobierno en un sentido figurado Para que los gigantes Entendieran que la competencia Tendría que llegar En ese tema Está La ley de anticorrupción La ley de La ley de La energética Que recientemente Se ha aprobado Entre otras Que de conjunto Hacen un importante Número de reformas Y nuevas leyes Que le dan otra Estatura legislativa Al país Y que si bien es cierto Habrán de consolidarse En este mismo año Con las reformas secundarias Lo que si te puedo hacer Con certeza Con seguridad Que México ha construido Un marco Normativo Que se venía quedando En el pasado Que habían sido Reclamos Porque Formaban parte De las decisiones De fondo Para hacer los cambios Estructurales De este país Es cierto Que no son De fruto inmediato Pero la semilla Ahí está Y es semilla De calidad Que le va a servir A México Y a los mexicanos Hemos construido Con el acuerdo De las diferentes Fuerzas Políticas Del Senado Mexicano Leyes Que le van a servir A México Senador Aarón Irizar Yo le hago Una pregunta Este Dentro de las leyes Que usted mencionó Bueno Está la reforma financiera La reforma hacendaria La transparencia Anticorrupción La política Psicoelectoral Todas esas leyes Tenían muchos años Bueno pues Iniciativa Tras iniciativa Y el tiempo Nos fue rezagando A México Como país Platícanos aquí Al auditorio Sobre todo Nadie creía Que se iba a sacar La reforma energética ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? Cuéntenos Un líder Toma decisiones Aún apostándole A su propio A su propia popularidad Un líder Tiene una visión Que va más allá De su sexenio Y Peña Nieto Ha sido eso Un líder Con su propuesta De reforma Sería ingenuo Pensar que El presidente Peña Nieto O nosotros Como senadores De la república No hubiéramos imaginado De que esta reforma Iba a tener reacciones Hubo un enorme debate Una enorme consulta Hubo varios Foros Como muy pocos Leyes han tenido Hubo muchas manifestaciones Que ustedes Las fueron testigos De ella Pero al final Se decidió Por México Se decidió Pensando En que México No vive en el pasado Que no podíamos Estar anclados En un pasado En el que ya no viven Los mexicanos Y que hoy La competitividad Que hoy El esfuerzo comercial No se hace por islas Es un asunto De globalización Y que México Tendría que Asumir Los costos políticos Los costos De esas manifestaciones Porque México Les requiere Porque México No puede quedarse Anclado en el pasado Y requería Un nuevo marco Legislativo Déjame decirte doctor México se quedaba Estaba quedando solo Con un marco Legislativo En materia de energética Diferente a todos Los países Que compiten En el mundo Sencillamente Todos los miembros De la OCD Tenían un marco Legislativo Diferente al de México Todos los países Productores de petróleo Todos Hicieron sus reformas Para acoplarlas A la competitividad Y a todos Les ha ido bien No hay un solo País en el mundo Que haya modificado Su marco Legislativo Energético Que le ha ido Mal Tú Por ejemplo Un caso Colombia Redujo Casi en un 5% Su desempleo Brasil Este Modicó Sustantivamente Su renta Petrolera Nomás con esa simple Reforma energética Lo mismo Noruega Hasta Cuba Hasta Cuba Hasta Cuba lo hizo China China Este Todos los países Que tienen Producción petrolera México no podía Quedarse atrás Cuando tenemos Una realidad Complicada en el país En materia energética Ahora Senador Yo le pregunto a usted ¿Cuál es la realidad Energética Del país? Porque mucha gente A mí Me pregunta a través De las redes sociales Me dice Oye ¿Pueden dar unas cifras? ¿Dan otras? Coméntenos Por favor Es una muy buena Pregunta Porque La realidad Es la que hace Y obliga Hacer las modificaciones Del marco Legislativo México Es un país Que Tenía un marco Legislativo Esfasado Pero por otro lado Una realidad Energética Con Graves Consideraciones Hacia el futuro Y voy a tomar Un tramo De los últimos 10, 15 años En el país México Actualmente Incluyendo ese tramo De tiempo Produce Menos petróleos Menos recursos De gas Y más caro En la inversión Y voy a dar Un dato Contundente Hace 8 o 10 años La producción Petrolera De México Diaria Era aproximadamente En 3.4 millones A 3.5 millones De barriles Diarios En ese tramo De 8 o 10 años Hemos dejado De producir Poco más De 800 mil Millones De barriles Diarios O sea a la baja A la baja Y Si tú le sacaras Numéricamente Económicamente Financieramente Lo que significa Para esto En el 2004 Que nosotros Producíamos 3 millones Punto 4 Millones De barriles Diarios De petróleo Valía 30 pesos 30 dólares Perdón 30 dólares Si sumáramos Eso Y sacáramos El promedio Que se han movido Los precios Del 2004 A esta fecha Tendríamos Un precio Aproximado En promedio De 73 Dólares Por barril Eso significa En presupuesto Una cantidad Brutal De dinero Poco más De 260 mil Millones De pesos Eso Es nueve veces El presupuesto De la UNAM Que es la institución Educativa Más importante De este país Y una de las más Importantes De América Latina Bueno Con eso Nos da una idea Pero además Algo rápido Doctor México No tiene tecnología Para sacar petróleo En profundidades Toda su tecnología Es para sacar petróleo De un metro Hasta 500 metros Bueno Porque nuestra Nuestra base petrolera En el mar Y en las plataformas Territoriales Estaba todo el petróleo De uno A 500 metros Nuestras reservas Petroleras Han de caído De una manera Significativa De este país Que ponemos en riesgo La seguridad energética De este país Pero además Estamos importando El 50% De las gasolinas El 33% Del gas El 70% De los fertilizantes Que no puede ser fertilizantes Si no es la base De los hidrocarburos Obviamente Nos hacen un país Frágil Y que Que un riesgo Muy grande Impresionantemente grande Que en 10 15 años Estuviéramos Tener que importar Petróleo Cuando tenemos Toda la potencialidad En el subsuelo Tanto para gas natural Como para hidrocarburos Factores Que en las agendas De los gobiernos Tienen alta prioridad Para mover Económicamente Y socialmente A cualquier país Bien Bien pues Ahora Este Muy interesante Muy contundente La respuesta Ahora ¿Cuáles son los beneficios Directos de la reforma energética? Porque mucha gente dice Bueno ¿Y a mí qué? ¿Yo qué? Como ahorita que precisamente Nos encontramos Algunas personas Aquí que nos preguntaban Es una muy buena pregunta Porque necesitamos Que la gente entienda Por qué es importante Esta reforma Es importante Porque nos va a dar Seguridad energética Es importante Que con esta reforma Que empeñó El presidente Enrique Peña Nieto Se van a generar Más empleo ¿Cuál es el reclamo De este país De los jóvenes? Más empleo Tan solo En el sexenio Del presidente Enrique Peña Nieto Se generarán 500 mil Empleos Nuevos Y de aquí Al 2018 Las potencialidades Se multiplican Para tener Más empleos Uno de los factores Importantes Económicos De un país Es el crecimiento Con esta reforma En tan solo El sexenio Podemos crecer Hasta un punto En el sexenio Enrique Peña Nieto Un punto Del producto interno Bruto Y desde aquí Al 2018 Podemos llegar Hasta el dos y medio O un poquito más Pero además Hay otras cosas Importantes Al entrar En el esquema De la competencia El sistema El La comercialización La producción Y la explotación La transmisión De los elementos Energéticos De este país La competencia Hace que se abaraten Las cosas Tendremos mayor Posibilidad De tener fertilizantes Más baratos La incidencia La incidencia Del fertilizante En la agricultura Es fundamental Una hectárea Que la fertilizas Genera potencialidad De irse Hasta cuatro veces Mayor Productividad agrícola Ese país Ese país Necesita Tener también Seguridad alimentaria Necesita generar Posibilidades Para que los agricultores De este país Tengan mayores recursos Productos De la tierra Es mucho más La tierra Que no se fertiliza Agricolamente Que la que se fertiliza Tenemos un enorme potencial Y mira Déjame decirte algo Que es importante Que lo escuche Los sinaloenses Con la reforma energética Y sus efectos En Sinaloa Que está comprendida En la región noroeste Sonora Las dos Baja California Y Sinaloa El presidente Enrique Peña Nieto Tiene definido Estratégicamente Para el futuro De este país De detonar Cosas De fondo Como que Poner una planta De licuación De gas Natural Que Costará Poco más De 15 mil millones De pesos Que Que generan Empleo Para los sinaloenses Y además Siento en congruencia Con la producción Por lo que es Nuestra actividad principal Que es la agricultura En Sinaloa Está potenciado En la visión De proyecto estratégico Poner una planta También De fertilizantes Que tiene una visión De presupuesto Poco más De 6 mil millones De pesos Además De que Que en esta visión Detonadora Del desarrollo Del país Con la reforma Energética Van a venir Otras 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 consideraciones Para la industria Para el desarrollo De inversión De inversión De este país Acabo de estar En Estados Unidos En este tema En este tema energético Y déjame decirte Que no hay un solo País De potencialidad Económica Y financiera Que no esté Interesado En esta reforma Energética Que no esté Interesado En revisar La potencialidad De invertir En México En materia Energética Hoy El mundo Se mueve Por la energía Y la energía Es un factor Económico México Tiene Todas las posibilidades De ser una potencia En producción De gas En gas Y en hidrocarburos No podemos Dejar De apostarle A esta oportunidad Por una simple Razón De carácter Histórica O querer Vivido Por la visión De muy pocos En un pasado Que si bien Fue importante En aquel tiempo Hoy México Está en el rumbo De la competitividad Está en el rumbo De ser Y obligado A generar Nuevas condiciones Para meterlo En la competitividad mundial Ahora Pregunta directa ¿Se privatiza Pemex Sí o no? Este es El tabú Histórico De este país Este es La mentira Más grande Que han querido Ponerle A esta reforma Que hemos aprobado Los senadores De la república Y los diputados De la nación Y también Los congresos Y también Los congresos Esto es Una condición De carácter Eminentemente De política Y de la mala Porque es política Mala Echarle mentiras Al pueblo mexicano En esta Reforma energética Que te quede claro Y para los que nos ven El petróleo Es de los mexicanos Seguirá siendo De los mexicanos La constitución La dejamos Intacta Clara Y contundente La rectoría Del estado En materia de Duquebrus Es inalterable No se privatiza Pemex No se privatiza La comisión Federal de electricidad Y pasan a transformarse En empresas productivas Del estado Con nuevas reglas Más cercanas A la sociedad Donde se obligue Transparencia Rendición de cuentas Sonredez Y eficiencia Y déjame decirte Algo importante Doctor Con esta reforma Energética Por primera vez De fondo Va a jugar La industria Energética De este país A favor de la sustentabilidad A ver La reforma Contempla Obligaciones Muy contundentes Para que La exportación Petrolera O la de gas Gas shale O gas natural Tiene que ser Aparejada Con toda la norma Que rija En el mundo Para evitar Generación De más gases Invernaderos O impactos Negativos Que vayan Concaver La naturaleza No es un asunto Menor México tiene Convenios Internacionales Tiene acuerdos Y tratados Internacionales Este tema Y estamos obligados A cumplirlos Y déjame comentarte Algo importante Del fondo De la reforma La reforma Obliga A crear un fondo Mexicano Este fondo Mexicano Va a permitir Una nueva Administración De los recursos De la renta Petrolera Que permitirá Mayor eficiencia Mayor eficacia Y sobre todo Mucho mayor Transparencia Porque ahí está La bruma De la mentalidad Y del aprecio De un importante Número de mexicanos De que En Pemex No hay Transparencia Con eso Le quitamos Esa bruma Y le damos Claridad Para que todos Los mexicanos Aprecien Esta decisión Del presidente Enrique Peña Nieto De enviar Esta reforma Y esta disposición Del Congreso Mexicano De visionar Un México Mejor Con esta reforma Esta reforma Es para servirle A México Y Ni siquiera Los grandes beneficios De esta reforma Le van a servir A Peña Nieto Es una reforma Que se habrá Que consolidar En un En un tiempo Que sobrepasa Este sexenio Esa es Las grandes decisiones Que transforman Nuestro país Mueven Mueven intereses Mueven Complicaciones Pero al final De cuenta Siembran En raíz sólida Para servirle A los mexicanos De hoy Y a los mexicanos De futuro Ahora Hay un tema Importante ahí El consejo De administración Este Se renueva Se modifica ¿Qué hay? Precisamente Porque El espíritu De la ley El espíritu De la reforma Es Que Que no puede haber Ninguna injerencia Que pudiera lastimar El ejercicio Sano De esta administración Se retira La presencia De los cinco miembros Que tenía El sindicato Para evitar Cualquier tipo De contaminación Pero además Los consejeros Van a ser nombrados Con la participación De la sociedad Del propio ejecutivo Y del propio legislativo Pero de cara A la sociedad No haber cartas Escondidas Ni personalidades Oscuras En este consejo Porque hoy El reto mayor De este país Es lograr resultados Y resultados Que les sirvan A la gente Bien pues Este Ahora Usted cree que Nos queda un minuto Un minuto Nos queda El precio De la gasolina La energía eléctrica Van a bajar Estoy completamente seguro La competitividad La mayor Oferta De diferentes Calidades De la participación Tiene que bajar El precio La escasez Hace que el precio Sea alto Vamos a tener Más gas Vamos a tener Más oferentes Vamos a tener Mayores condiciones Que seguro estar Pero más Ese es el compromiso De la ley Que haya beneficio Para que se abarate El gas Se abarate la gasolina Y se abarate La electricidad Y se generen Las condiciones Para el progreso De México Bien Medio minuto Para que se dirija Al auditorio Y le de un mensaje Adelante Pues yo quiero decirle A los sinaloenses Que yo me siento Muy orgulloso De haber apoyado Esta reforma energética Que la voté Pensando En los mexicanos De ahora Y en los mexicanos De mañana Que tengan confianza En el presidente Enrique Peña Nieto De que Este año Y los años Que siguen En su gobierno Generar mejores condiciones Para el progreso Y el desarrollo Que estemos unidos Que vayamos juntos A generar Este México Que todos queremos Este Sinaloa Que también queremos En rumbo de paz Y en rumbo de progreso Yo pondré la parte Que me corresponde Como su senador De la república Bien Senador Organiza Le damos Las gracias Y me gustaría Comprometerlo Para que en unos dos meses Más Bueno Quedaron Muchos puntos En el tintero Sobre todo Hay gente Que me pregunta Sobre todo La reforma Político Electoral Cómo quedó Cómo va a quedar El INE Quedaron muchas cosas Pendientes El tiempo No nos alcanzó Fue muy explícito En el tema De la reforma De la reforma Energética Y sus beneficios Y pues lo comprometemos Para que en unos dos meses Más Este aquí con nosotros Para mí será un honor Estar informando De los sinaloenses De cosas que Que son importantes Para Sinaloa Y son importantes Para la vida De México Yo estaré encantado Doctor Que me invites Y con mucho orgullo Y estaré aquí Compartiendo Respuestas A muchas dudas Que hay Sobre el marco De las nuevas leyes Que entran en vigor Este año Bien Pues Bien pues Muchas gracias Le damos las gracias Al senador Aronizar López Presidente De la Comisión De Recursos Hidráulicos En la Cámara Alta Nos vemos En la próxima edición Con otro tema De gran interés Yo soy Héctor Muñoz Y este fue Su programa Contecer Buenas noches Y hasta pronto Y como les dije Al principio Que tengan Un excelente Año 2014 Buenas noches Hasta pronto Comunicación Comunicación Educación Finanzas Política Salud Cultura Bajo la conducción Del doctor Jesús Héctor Muñoz Esto y mucho más En Acontecer La Cámara Alta La Cámara Alta La Cámara Alta